Yo no entiendo Eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin capaces Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese, solo me bese Yo te pegué como una brojo Con tu aladito de mi latido Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo sigue gritando a mi idioma Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento ¿Para qué negarlo? ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Ay, aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin capaces Buscándote sin capaces Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Solo me bese Tenga pa' no pensarte Tenga pa' no pensarte Tenga pa' no pensarte Yo no entiendo Eso que por la calle A mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora Te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú No me lo estás diciendo Si estoy aquí sufriendo? No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Ay, aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin capaces Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como una broja Con tu ladito de mi latido Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta' contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba Venía a matar Tú me sacas de adentro Toda la maldad Y ahora que no estás Solo me siento sed Pa' qué negarlo ¿Por qué no confesarlo? Tú me sacas de adentro Tú me amas a mí Tú me sacas de adentro Tú me sacas de adentro Toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sed No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Ay, aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que perecer Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese 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 Pagándote con intereses Pagándote con intereses Yo no entiendo, eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte, dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese, pagándote con interés Queriendo que solo me bese, solo me bese, solo me bese Yo te pegué como un abrojo, junto al ladito de mis latidos Y ahora ese maldito hilo rojo, solamente conecta contigo Mi debilidad, solo si ya gritaba, venía a matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento, sé ¿Por qué negarlo? ¿Por qué no confiarlo? Tú me amas a mí, y yo te amo a ti No sé cómo superarte, dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese, pagándote con interés Queriendo que solo me bese, solo me bese, solo me bese Mi debilidad, solo si ya gritaba, venía a matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento, sé No sé cómo superarte, dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese, pagándote con interés Queriendo que solo me bese, solo me bese, solo me bese Solo me bese a mí, solo me bese a mí This is the big one, la nena de Argentina wieké pese a mí, sin que pese On no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte Yo no entiendo Eso que por la calle A mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora Te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú No me lo estás diciendo Si estoy aquí sufriendo? No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin chapeces Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como un abrojo Junto al ladito de mis latidos Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba Baby, yo maté Tú me sacas de adentro Toda la maldad Y ahora que no estás Solo me siento sed Pa' qué negarlo Pa' qué negarlo ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin chapeces Tocándote sin chapeces Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Mi debilidad Solo si ya gritaba Baby, yo maté Tú me sacas de adentro Toda la maldad Y ahora que no estás Solo me siento sed No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin chapeces Tocándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Solo me bese a mí Solo me bese a mí Yeah, yeah This is the B1 La mujer La nena de Argentina No te lo pasen a mí Sin que pese A mí Sin que pese Yo no entiendo Eso que por la calle A mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora Te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú No me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin chapeces Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como un abrojo Junto al ladito de mis latidos Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba Baby, yo maté Tú me sacas de adentro Toda la maldad Y ahora que no estás solo Me siento sedia No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin chapeces Tocándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Solo me bese a mí Solo me bese a mí This is the big one La nena de Argentina Sin que pese Sin que pese Yo no entiendo Eso que por la calle A mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora Te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú No me lo estás diciendo Si estoy aquí sufriendo? No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin chapeces Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como un abrojo Junto al ladito de mis latidos Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba Baby, yo mata Tú me sacas de adentro Toda la mata Y ahora que no estoy Solo me siento sad ¿Para qué negarlo? ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin chapeces Pagándote con intereses Queriendo que Solo me bese Solo me bese Solo me bese Mi debilidad Solo si ya gritaba Baby, yo mata Tú me sacas de adentro Toda la mata Y ahora que no estoy Solo me siento sad No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin chapeces Pagándote con intereses Queriendo que Solo me bese 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 a mí Solo me bese a mí Yeah Yeah This is the people La nena de Argentina Sções teil Pagando mi Tocándote con intereses A mí Nena de Argentina Tocándote con enemigo 違う Yo no entiendo Eso que por la calle A mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora Te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú No me lo estás diciendo Si estoy aquí sufriendo? No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con interés Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como un abrojo Junto al ladito de mi latido Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba, pide yo matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento No sé ¿Para qué negarlo? ¿Por qué no confiarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que pese Buscándote sin que pese Pagándote con interés Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Mi debilidad Solo si ya gritaba, baby, oh my God Tú me sacas de adentro toda la maldad Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sed No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que pese Pagándote con interés Buscándote sin que pese Solo me bese 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 A mí Yeah Yeah This is the one La nena de Argentina No te pasa ni Sin que pese A mí Sin que pese Sin que pese Yo no entiendo Eso que por la ca... ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como un abrojo Junto al ladito de mis latidos Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba Baby, yo me está Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento ¿Para qué negarlo? ¿Por qué no confiarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Mi debilidad Solo si ya gritaba Baby, yo me Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento Sé No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Solo me bese a mí 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 This is the big one La nena de Argentina La nena de Argentina Solo me bese a mí Yo no entiendo Yo no entiendo Eso que por la ca... A mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como un abrojo Junto al ladito de mi latido Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba Baby, yo masta Tú me sacas de adentro Toda la maldad Y ahora que no estás Solo me siento sed ¿Por qué negarlo? ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese